Hola que hace el episma de Kirby el Gamer en otro juego Y hoy estamos en la beta de Battlefield Hardline Este, bueno, en la siguiente versión de Battlefield que van a sacar Después del Battlefield 4, vale, Battlefield Hardline Que se supone que es, como bien dice Battlefield, obviamente Pero es una... por así llamarlo, es un nuevo Battlefield Estilo... policías y ladrones, se podría decir, no sé Es como una especie de Payday, de Counter y el Battle... O sea, es como... sí, no sé, está como... no sé explicarlo, coño, vale Es un Battlefield, pero tiene unos aspectos que hacen que esté interesante... Interesante, bueno, no sé, para variar de lo mítico de guerra normal Está bastante... bastante guay Llevo jugadas un par de partidas y hay que decir que el juego me va cojonudo O sea, me va a 60 FPS para ser la beta Y los gráficos, me parece, que están en alto todo y me va cojonudo O sea, me va pero, pero fluidísimo, o sea, estoy súper contento con el ordenador Así que a ver, veamos Vamos a ver... sí... uy, qué susto mío este tío que es de nuestro equipo Ese de ahí Vamos a ver si conseguimos hacerlos una buena partida Estamos jugando con la clase de Sniper y pues... no sé, el modo de juego me parece que es el de... Capturar el maletín Que se supone que hay diferentes modos Uno es de capturar un maletín y otro es algo raro, que a mí no me sé el nombre Que se llama Blood Money, me parece Que... bueno, sí, se trata de conseguir dinero, conseguir agruparlo y luego llevarlo a la zona... A la zona de entrega Por cierto, estoy jugando con una clase que es un poco mierder Porque con el Sniper aquí ruseando, parece que es un normal Pero bueno... Pero bueno, que no pasa nada, ¿sabes? Que no tengo vida, pero a ver cómo coño aguantamos aquí Madre mía, yo os digo Por lo que he estado viendo es una pasada, pero yo os digo también que es mejor con amigos Si lo queréis reservar, en la descripción del vídeo tenéis un link Desde el que lo podéis comprar mucho, mucho Y bueno, lo que vende que digo mucho es mucho Más barato que la tienda original de Origin, ¿de acuerdo? Es una tienda de estas de case que os lo venden mucho más barato y tranquilos Que no es ningún robo ni nada raro, ¿vale? O sea, es 100% confi... Ay, coño, no le vi 100% confiable Tío, en el coche he subido También me gustaría deciros que si os mola Si os gusta Battlefield, si os gusta ver algún tipo de FPS en el canal Que lo podéis apoyar con esta manita arriba Que son solo unos segunditos Y ayudan mucho a crecer al canal y a hacerme saber que os gusta Y como bien digo, no sé Para abrir un poco de Minecraft, también mola que haya apoyo en diferentes juegos Y estaría bastante guay que recibiera un buen apoyo Que no sé por qué cojones me he cogido la K en este mapa Porque encima la K es una puta mierda Se va a Mordor Pero oye, que no pasa nada Vamos a disfrutar de una buena partida con a K Si es que se puede Que por cierto, el arma del médico es un puta revólver Que no vale ni para dar por culo, pero bueno Eso que veis ahí arriba, que aparece de vez en cuando una cadenita Quiere decir que mi internet es una fustaña Y... Y que es una mierda Y que me dan cortes de conexión Y me cago en la puta madre Que no puedo jugar bien A ver, coño Vamos a intentar rodearles A ver si conseguimos alcanzar un spot bueno O no Porque claro Sabéis dios dónde estarán Hay una ahí adelante Tío, estoy ciego, ¿sabes? Estaba aquí al lado y no la ve esto De jazjas Vale El equipo está aquí Perfecto Están ahí abajo todos Voy a intentar conseguirme una zona buena para spotearles Y... ¿Qué cojones? Ay, coño Por detrás Madre mía Ay, ay Hacer de revive Que tengo lo de resucitarme en mí solo Me acabo de hacer una doble baja Una triple baja me he hecho ahí Yo no digo nada Me he hecho una triple baja ahí Cojonudo 6-1 Aunque bueno, esto no se trata de score Es verdad Se trata de ganar la partida Junto con el equipo Pero el problema es que yo Voy a dedicarme a intentar limpiar a la gente Porque para algo bueno que puedo intentar ser ¿Sabes? Para algo útil que puedo hacer Vamos a intentar ayudar lo máximo posible Vale Hemos plantado nosotros a bomba Vale, vale Ellos defienden Nosotros sacamos esta vez De acuerdo, de acuerdo Es como un buscar y destruir Vale No sé dónde coño estarán Esto me dio este tío Oigo un helicóptero por ahí Oigo O un helicóptero O algo con una Están adelante Están adelante Pero desde aquí no tengo spot para verles No puedo verles Desde aquí Se cae ¡Que se cae! ¡Que se cae la puta grúa! ¡Coño! ¡La moto! Vale, me ha asustado Y no se ha caído encima mío Pero dejadme en paz ¿Vale? Es una puta grúa Dice uno Wow, wow, next gen En plan ¡Viva las consolas! Next gen graphics Oiga En fin Es que va a ser Dejadme en paz Vale, estoy como una puta cabra A ver Vamos a entrar por ahí Que ahora tenemos que Vale, ahora tenemos nosotros El maletín Tenemos que llevarlo A la zona de extracción Me parece que va así Ahí coño No jodas ¡Mira! ¿Veis los lagazos? Los lagazos Me dio un micro corte de conexión 328 de ping Me cago en la puta Últimamente el internet Me va súper mal I'm trolling Lulberg Next gen You don't mean PC Creo que es obvio Que estoy trolleando Amigo mío Amigo inglés Piense con la cabeza Y no con el pito A ver si voy a disparar por ahí Mira los hijos de puta Y adelante Solo que desde aquí La K no puedo disparar bien O sea, tengo que disparar Ahí está Cojonudo ¡Hostia, qué guapo! ¡Hala, qué guapo! Que tienes perks y todo según matas ¡Oh, oh, oh! ¡Qué OP! ¡Qué OP! Vale, tenemos ¡Hostia! Tenemos que aguantar con el maletín Tres minutos Y no... Si mueren dos personas Perdemos Si mueren dos personas Perdemos Si mueren dos personas Si recuperamos el maletín Perdemos la partida Es que es bastante complicada Ahora mismo entre una partida Está bastante ya jodida Tenemos que conseguir el maletín Si no vamos a perder Y lo han mangado en el tejado Hemos perdido ¡Hemos perdido! ¿Veis? Esto es a lo que me refiero Tengo a la mala suerte De empezar una partida Y perdemos Ahora lo que voy a hacer Va a ser pausar Mira, un 7-1 Bueno, no está mal del todo Vamos a pausar la partida Y cuando empiece la próxima Vamos a volver a grabar ¿Vale? Para no dejar un vídeo De 5 minutos Evidentemente Así que Ahora venimos ¡Adiós! Ya hemos vuelto ¡Ja, ja! Y ahora empieza la partida de nuevo Y atención, ojo Cuidado a lo que vais a ver ahora Que me hace mucha gracia ¿Vale? Es un... Algo gracioso Que le han hecho al Battlefield Y es en plan de... ¡Escuchad aquí! Por si no sabéis lo que dice Dice Donut Spout O sea, se ha visto un donut Y sí, dice eso ¡Delicios donuts! Donut Spout O sea, me despotea los enemigos Potea los donuts Y tiene ese... Especie de... Mini esterex No, es bastante... No sé, es risas ¿Vale? A mí me hace las... Dejadme en paz A ver, vamos a intentar morirnos un poco Que bien conduce la gente A la buena hostia Se han dado ahí los majos Yo me tiro aquí Que le den por culo a la moto Yo me voy a ir por aquí Toma un palazón todo el cristal Lo que más me gusta de esto Es que se pueden romper cristales No, no, sí Confiar... Está subiendo Confiar en mí Que lo que más me gusta Es romper cosas Mira, a la mierda No me gusta Zasca ¿Veis? Eso es súper OP Vamos a ver ¿Qué cojones? Ah, que se acaba de cargar a dos Atropellándole Mola Qué tonto, ¿no? ¡Lac! ¿Cojones? Coño, el gas Vale, vale, vale Cojones Tenemos que defender a nosotros Claro, en la anterior Nosotros los ladrones Cojones ¡Oh, que explotó algo! Me escondo detrás del coche Estoy OP Utilizo las coberturas Soy un buen coberturer ¿Este se ha liado? Sí Ahí arriba A veces suele haber snipers No sé por qué no habrá ninguno ahí Y por qué a ti no te veo La cosa esa ¡Coche por ahí! ¡Coche por ahí! ¡Coche por ahí! ¡Hostia! ¡Nos han rodeado! ¡Me revivo! ¡Que era bromis! ¡Que no estoy muerto! ¡Estúpidos! ¡Que tengo lo de segunda resurrección! ¡Que tengo la segunda resurrección! ¡Que no contabais con eso! ¡Battlefield players! Claro, es que esto está súper OP O sea, me parece un poquito guarrada Lo que hay a lo de Last Stand Que es, bueno, sí Last Stand Resucitas de nuevo Te lo pones a ti mismo Y puedes resucitar Es un poco guarro Pero, en fin Está para usarse Digo yo Vamos Saco la 1 Saco la 1 Y nadie se ha pispado de nada No pasa nada Suele pasar Todo el mundo Estamos ciegos alguna vez Por cierto No sé que se me estará escuchando Creo que perfectamente Así que mejor no me preocupo Vale A ver Voy a intentar moverme un poco Y tampoco Mi planeta me necesita un poco Mirad Atentos Mira ¡Ole! ¡Ole! ¡Y no se me laguea nada de nada! ¡Que se me cae encima! Ah, no Pero casi Ah, no Pero Hay gente que va a morir ahí No No murió nadie De milagrito Por ahí ¿Alguien más? ¿Juega? No hay ni Perry No hay ni Perry Me cago en la puta Por cierto Si me vais a preguntar Nacho ¿En qué juegas? Si en PC Xbox Playstation PC Por favor Vale Yo juego en PC siempre Always on PC Vale, pero aquí no hay nadie Por ahí abajo Si que hay gente Si Y mucha además No poca precisamente No Vale Tengo la puntería En el culo Tengo La puntería En el culo O sea Tiene cosas De 50.000 balas A Mordor Grande Nacho Ay que grande Vaya puto amo El médico este Puto jefe Si señor Voy a intentar coger Desde aquí un spot Más o menos aceptable Porque para que haya venir gente Tampoco quiero setarme mucho O sea Quiero Coger el spot Y ya está La granada ahí abajo Que con suerte explotará En el momento adecuado ahí Pues no Me equivoqué No mato a nadie Pero yo Cojones Ay menos mal Ay que se me laguea Menos mal Se me había lagueado Y pensé que no lo había matado Lo han plantado tío Vale Desactiva cojonudo Good job Tim Good job Por cierto La de la gente Nachos Que estás campeando No Es que Tenemos que defender esto Esto no es como el Call of Duty Aquí se trata de defender Y atacar y etc Hay que repartirse Y hacerlo bien O sea Si en este momento Nosotros tenemos que defender No vamos a ir a lo loco Dejando la bandera desprotegida Hay un coche detrás No vamos a dejar La bandera desprotegida O sea la bandera ¿Me entendéis? La bomba Es algo lógico y normal ¿Cojones? Este va a hacer dos problemas Porque encima creo que es ese Que tiene la ametralladora montada Encima Ay madre mía Ay madre mía Que está por debajo Trolleándonos No nos trolleé Ahí está muerto Muerto el de la torreta Y el conductor Sigue estando Me parece Por ahí abajo nadie No Uy uy Vale desde la calle Ahí está muerto Perfecto 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 No va mal No va mal esto Uy que se me laguea No No Vale menos mal Coño no me trollees Cojones Internet please Es que si me están Seguiendo las cañitas De internet todo el rato Porque es que mi internet Últimamente está en plan Toca cojones A más no poder Y pues No sé Me laguea Me está últimamente Uber lague Es así Coño Cojones Spawnero Ahí en mi boca Cojones Hay una nade de humo Mierda Las de humo Estas te matan Te matan Porque son tóxicas Ahí está He muerto Si pero Igual Cojones Me lo han matado Me lo han matado ¿Puedo coger el arma? Si Que bien Tengo un arma Ay no La G36 No por favor No me pongáis Esta basura de arma Por favor No me pongáis La G36 Encima virgen Sin mira hermano Es que no me gusta Porque tiene Muy poca visibilidad Tiene O sea Tiene mucha precisión Pero tiene muy poca visibilidad Esta mira Y aparte apenas quita vida O sea Tiene un daño muy reducido Y tal No me gusta nada De nada O la K O la M Tal Que de momento Son las únicas armas que hay Van a poner más Pero de momento A mi no me jodas A ver Vale ¿Qué? Me estoy volviendo loco Estoy escuchando a él Y se es por todos lados No sé por dónde están Ahora mismo Vale Vamos a cruzar la calle Me la juego A joder mi score A jaja A jaja A jaja Coño Vale Nadie por ahí Vamos a ir por abajo Un ratito Que me estoy aburriendo Estar tanto ahí arriba Vamos a ir un poquito Por los suburbios Lo cual Me da bastante miedo Es decirlo Vale O sea Yo por aquí Atentos Atentos Y cuando yo me bajo ¿Tantos abajo? Hay gente abajo Sí es abajo Está el furuyo ahora El furullo, están arriba hermano No están abajo Hostia que tienen RPGs, vaya mojón ahora Vaya mojón que están ahora arriba O sea, me bajo de ahí arriba para investigar Un poquito más y me los encuentro que están todos ahí Pues espérate, ahí que subo yo Yo no me voy a quedar de brazos cruzados mientras nos van a plantar la bomba Aquí se te diga, si soy de los que pueden proteger Con ese ruido Es que me da miedo Porque hay ruidos raros Hay, coño Hay putos ruidos raros aquí Esto me está dando miedo Tira para allá Nacho Tira para allá, anda amigo mío ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Nada Es que no me gusta tío, es que de verdad no tiene A de peña que hay por ahí Lo fallé todo ¿No mueres? ¿En serio no mueres hermano? Ahí va mi idea, ¿dicho o qué he dicho? Me he quedado aquí y no me ves Soy un ninja ¡Se me heredó! ¡Se me heredó! ¡Que me he atascado! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que me he quedado atascado! ¡Me he quedado atascado! ¡Me he quedado atascado! ¡Corre hermano! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me quede! ¡Que! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué todo el mundo puede salir menos yo? Y me queda aquí haciendo el mongol Vale, cruzo por aquí Se cruza un coche por ahí Me cago en la mar ¡Me cago en la mar! ¡Nacho! ¿Por qué te cambias a la pistola? Si... Si parece que no la vas a poder matar Con la pistola corres más Prefiero velocidad antes que lo... ¡Ay! ¡Mierda! ¡Que, que, que, que! ¡Oh! ¡Mierda! No la había visto, tío Iba un 11-0, ¿sabes? O sea, de risas ¡Ay! Me cago en 10 Que rabia me da, de verdad Me da rabia Porque es que me quedé ahí medio atrapado Y este tío lo hubiera podido matar de la que venía Y no le maté por culpa de tal Aparecer ahí ¡Me la juego! Estoy tan loco yo ¿Estoy bien? Estoy bien... No, no estoy bien posicionado Se han bajado ya Es que la puta luz me está dejando ciego, hermano Pero ciego... Lo que vendría es ser cegato completo Pues estoy todo ciego Combí Vale, tenemos que matar a 10 personas más Y ganamos la partida Les quedan pocos tickets, además Y con esto ya podremos haber finalizado esta nuestra querida Aventura Travesía Ahí está Le maté de mocha, en verdad Pero bueno Vale, los dos muertos Joder, qué malo soy, hermano De verdad, soy malísimo ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Por favor Tirao en el tol suelaco ahí Oh my god, qué lag Oh my god, qué lag 15-1, la verdad Bueno, bueno No han sido dos malas partidas, la verdad Una un 7-1 y esta un 15-1 No está O sea, no está mal No está mal, me ha gustado En fin, chicos Esto ha sido Battlefield 4 Hard O sea, Battlefield 4 Madre mía Battlefield Hardline Y nada, espero que os haya gustado Que la podéis comer esta manita arriba Y nos vemos en la próxima Un fuerte abrazo a todas Y si os quiero un montón Chao Y hasta la próxima Adiós A ver, es que lo igual Bueno, no ha estado mal del todo, ¿vale? Podría haberlo hecho mejor Pero bueno Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!